Hola, un saludo muy especial a los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, un espacio para que hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto inquietan a los ciudadanos. Hoy tenemos un espacio especial para hablar de todo este tema de pedagogía pensional. Bienvenidos. Y para abrir esta conversación le doy paso a nuestro doctor Hernando Eli, que nos acompaña en este tema para hablar de los temas legales y jurídicos hoy con un tema muy especial. Yo sé que a usted le gusta mucho este tema. Claro, los ahorros pensionales, las mismas pensiones, todos llegamos a una edad que decimos, bueno, a qué derechos tengo, los que ya pasamos de 60, vamos a absorber esas dudas con nuestro invitado. Bueno, y nos conectamos en este momento con nuestro invitado Daniel Wills, quien es el vicepresidente técnico de Asuntos Económicos de Asofondos. Bienvenido a Alodoc. Hola, buenas a todos, un placer estar acá. Bueno, hoy le contamos a los televidentes que tenemos un tema importante y es la cuenta de ahorros individual. ¿Por qué no comenzamos hablándoles de qué se trata esa cuenta de ahorro individual? Claro que sí, la cuenta de ahorro individual es una cuenta en la que se registran todos los aportes que hacen cualquier trabajador y su empleador y que van constituyendo el ahorro para la pensión de esa persona. ¿En qué proporción debe hacerse ese aporte por empleador y trabajador? En Colombia la ley establece que el empleador tiene que cotizar 12 puntos, 12% del salario que devenga el trabajador y el trabajador tiene que poner cuatro puntos para un total de 16. Hay detallitos que varían, pero eso es como la regla general. Bueno, pero hablamos de un salario, pero el componente del salario tiene varias situaciones. ¿Es el salario básico o con lo que recibe por horas extras, dominicales, etcétera? Perdón que se me fue la conexión y no alcanzo a escuchar. Muy bien, el aporte que hace el empleador y el trabajador es sobre el salario básico o el salario recibido que tiene un componente de horas extras, de pronto bonificaciones, festivos, dominicales, etcétera? Pues en realidad se hace sobre lo que se llama el ingreso base de cotización. Entonces eso depende de si el trabajador es un trabajador independiente o un trabajador que trabaja en una empresa. En el caso de una empresa se hace sobre el salario, sobre lo que constituye salario antes pues de retenciones de aportes, pero sin descontar esos aportes que hace el empleador. Cuando es un trabajador independiente, el ingreso es solamente el 40% de su ingreso. Tocó usted el tema sobre lo que le iba a preguntar. Vamos a asumir que tengo un contrato de prestación de servicio con empresa X y esa deducción por ley es el 40%, pero si yo quisiera incrementarlo a un 60, un 70% porque tengo pero un colchoncito y puedo hacer esos aportes para acrecentar esa pensión en un momento dado, ¿lo puedo hacer? Sí, por supuesto, existen lo que se llaman los aportes voluntarios. El aporte por ley es el aporte obligatorio con los porcentajes de los que hablamos, pero siempre se pueden hacer aportes voluntarios por encima. En ese caso ya no es un aporte obligatorio, es un aporte voluntario que tiene varios beneficios sobre el aporte obligatorio. Se puede hacer en dos modalidades, se puede hacer a un fondo de pensiones voluntario en lugar de obligatorio o se puede hacer un aporte voluntario al fondo obligatorio. Bueno, cuando la ley exige... Hay varias alternativas que le permiten siempre al trabajador aumentar su mesa pensional futura. Muy bien, vamos a suponer que yo excedí ese 40% que es lo que manda la ley, porque tengo solvencia en este momento, pero dentro de tres o cuatro años ya no tengo la misma solvencia y entonces no puedo sostener ese incremento que hice sobre el mínimo que manda la ley. ¿Volver al mínimo es legal o tengo que sostener ese incremento que de manera voluntaria hice? Es absolutamente legal volver al mínimo justamente porque el incremento es voluntario. A lo que está obligado por ley cualquier trabajador es a los porcentajes mínimos que manda la ley, ese 16% sobre el ingreso base de cotización. Bueno, tenemos una pregunta de los televidentes y tiene que ver con esta palabra de administradora de fondo de pensiones. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo le podemos aclarar este funcionamiento de ellos? Esa pregunta es muy importante porque existe una diferencia entre el fondo de pensiones, que es propiedad de cada uno de los afiliados, de los trabajadores, y la administradora del fondo de pensiones, que es una sociedad que administra los fondos. Eso puede ser enredado, pero para hacerlo más claro, déjeme dar el ejemplo de un edificio. En un edificio o en un conjunto residencial, cada persona es dueño de su vivienda, pero hay una administración. De la misma manera, los fondos de pensiones que son propiedad de los afiliados, están administrados por lo que se llama la AFP en Colombia y cuatro, que son colfondos, por venir, protección y escambio. Otra inquietud que les surge a todos los televidentes es, ¿este dinero que reciben los trabajadores tiene algún riesgo de perderse cuando es en este sector privado? Estos dineros, pues digamos, eso es un mito. Estos dineros están administrados por la AFP y la AFP, déjeme volver al ejemplo, la ley colombiana obliga a la AFP a invertir en los mismos portafolios que se invierten los dineros de los afiliados, sus recursos propios. Entonces déjeme volver al ejemplo, esto es como si la administradora del edificio o el conjunto está obligada a tener un par de apartamentos en ese edificio. ¿Eso para qué sirve? Pues que a la administradora le conviene que el edificio esté bonito, que el edificio se valorice, que esté limpio, etcétera. Entonces de la misma manera, las administradoras de fondos de pensión tienen que poner los recursos, el capital de los socios en portafolios iguales a los que invierten los aportes de los trabajadores. Eso implica que si a la administradora le va bien, a los trabajadores les va bien y viceversa. Bueno, doctor, hemos venido hablando que yo puedo exceder el mínimo de ley en ese ahorro. Llego a un momento de insolvencia y yo necesito vivir. Yo le puedo reclamar al fondo, y yo le voy a ir diciendo, venga, hágame devolución de lo que yo hice de ahorro sobre el mínimo, pero consérveme el mínimo o puedo retirar todo lo que he ahorrado. Entonces, cuando se hacen aportes, ya no al fondo de pensiones obligatorio, sino que uno va a donde su administradora y le dice, yo quiero hacer aportes voluntarios, déjeme, hábrame un fondo de pensiones voluntarios. En ese caso en que son voluntarios, esos ahorros eventualmente se pueden retirar con ciertos fines específicos y con ciertas condiciones. Por ejemplo, para comprar vivienda, por ejemplo, si hay una necesidad grande, habrá unas condiciones para sacarlas que tienen que ver con que si no se pagaron impuestos sobre esos recursos, habrá que reconocer los impuestos que se habían, que no se habían, que se habían dejado de pagar, pero se pueden sacar. Bueno, pero usted me tocó un tema que me inquieta y es problemas grandes o graves, como los podamos calificar. ¿Eso implica que hay que acreditarle al fondo la existencia del problema generador de la necesidad de solicitar ese reintegro o devolución que hice de esa cantidad por fuera del mínimo de ley? Pues digamos que todos los aportes pensionales están pensados, tanto los voluntarios como los obligatorios, con el fin de aumentar las mesas pensionales. Y todos tenemos por naturaleza esa tentación de gastarnos los dineros del ahorro más temprano que tarde. Todo el sistema pensional está orientado a, digamos, que buscar ponernos a disciplina para que eventualmente esto se convierta en una mayor pensión, que es uno de los mayores problemas que tenemos en Colombia, es que quisiéramos tener mucha más gente pensionada y con pensiones más altas. Bueno, doctor. Entonces, existen estas reglas que dificultan un poquito el retiro, pero como yo le decía, los fondos voluntarios se pueden retirar bajo ciertas condiciones. Haciendo diferencia entre uno y otro. Vamos a suponer que yo fui el ciudadano indisciplinado porque tuve una vida holgada, tuve muchos ingresos, nunca me preocupé por hacer los ahorros, solo a partir de los 55 me dio por hacerlo. Llegué a 62, no tengo ni edad ni tengo semanas. Ese voluntario, pues usted me lo ha dicho, lo puedo retirar, pero es obligatorio, también puedo retirarlo o puedo tener la expectativa que Dios me va a dar vida por lo menos a los 70, 75 años para cumplir por lo menos el mínimo de la cotización. Absolutamente, y es un mensaje que quiero que le quede muy claro a todos los televidentes. Una vez se cumple la edad de pensión, se cumplen los 62, no importa si no alcanzaron las semanas, no importa si no alcanzaron cualquier otra condición, todos los aportes se devuelven, todos los aportes se devuelven y si los aportes se hicieron en una de las administradoras privadas, además de los aportes, se le devuelve toda la rentabilidad que tuvieron esos aportes. Entonces, todos los aportes, hayan sido obligatorios o voluntarios, van a volver al momento de pensionarse. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, qué pena con usted, doctor Hernando Elí, y ya regresamos con nuestro tema de hoy, cuenta de ahorro individual. Y regresamos con el tema de hoy en Alodoc, ahorro individual, y seguimos conectados con nuestro invitado Daniel Luis, vicepresidente técnico y de asuntos económicos de Asofondos. ¿Usted tiene una pregunta para él? Sí, lo que pasa es que el tiempo en televisión es muy corto, pero bueno, Doc, esa devolución que va a hacer el fondo, usted lo hace en Amotú propio, llaman a ese afiliado que no cumplió con edad y semanas, o esperan que ese afiliado haga la petición. Entonces, cuando, entonces nosotros vamos a empezar a contactarnos con el afiliado, así no lo exige la reglamentación, incluso unos años antes de que llegue a la edad de pensión, para proponerle, por ejemplo, que entre en el programa de doble asesoría, en donde asesores tanto de colpensiones, que es la empresa pública de pensiones, como los asesores de las empresas privadas, le digan si vale la pena que se quede donde está afiliado o que le conviene más moverse. Asimismo, los vamos contactando cuando se vuelven a la edad de pensión para asesorarlos, y en este caso va a haber un acompañamiento y cuando esta persona cumpla la edad de pensión, habrá decidido, pues, con base en esas asesorías, si no le alcanzó definitivamente para una pensión y quiere retirar sus saldos, más sus rendimientos, o quiere, por ejemplo, irse a un programa como son los BEPS, que son los BEPS, muy brevemente, esa plata que no alcanza para una pensión, de todas maneras, se le administra y se le va dando un flujo pequeño mes a mes. Bueno, ¿qué pasa con esos trabajadores informales o esos trabajadores independientes? ¿Les conviene más este fondo privado? En general, cada caso es distinto, ¿cierto? Y por eso nosotros siempre invitamos a consultar a los asesores. La regla general es que a los trabajadores informales independientes, por lo que no cotizaron todas las semanas, seguramente no van a alcanzar a su pensión, si les conviene mucho más el fondo privado, porque el fondo privado ofrece rentabilidades que no se les devuelven en el sistema público. Bueno, y algo muy importante que le queremos contar a todos nuestros televidentes es que Asofondos hace parte de todos estos beneficios que le podemos ofrecer el día de hoy. Cuéntenos cómo las personas que están interesadas en hacer parte de esa cuenta de ahorros pueden acceder a ellos. Nosotros tenemos toda la información al respecto en la página de internet miplata, mi futuro punto com, www.miplata, mi futuro punto com, y ahí pueden encontrar toda la información y resolver todas las dudas, o alternativamente se pueden acercar a una de las cuatro administradoras de fondos de pensiones, que como les decía, son colpensiones, porvenir, protección y escambio. Doctor Hernández, ¿los cuatro fondos tienen el mismo objeto, los mismos beneficios y la misma motivación para los afiliados, o en alguna de ellas existe diferencia? Así es, absolutamente los mismos beneficios están regulados por las mismas reglas. La diferencia entre un fondo y otro es que a veces un fondo consigue unas rentabilidades mayores, a veces otro fondo consigue unas rentabilidades mayores, dependiendo también del portafolio y del perfil del afiliado, a veces, por ejemplo, Scandia, por poner un ejemplo, tuvo una rentabilidad mayor este año, el otro año Colfondos tiene una rentabilidad mayor, y esa es una, esa es la diferencia entre uno y otro. Pero las condiciones para el afiliado siempre son las mismas. Bueno, ¿qué tal? Si le damos la oportunidad a nuestros televidentes, tenemos abierto un correo electrónico alodoc arroba telemedellin.tv para recibir esas inquietudes, y precisamente tenemos una. Claro que sí, también pueden contactarnos a nuestro correo electrónico que es comunicaciones arroba asofondos punto org punto co. Ahí les resolvemos cualquier pregunta adicional. Bueno, yo le tengo una pregunta que nos llega a nosotros acá por el lado de Alodoc. La pregunta de nuestro televidente dice, ¿cuáles son esos beneficios de la cuenta de ahorro individual? ¿Qué le podemos contestar? Bueno, hay varios beneficios. El primero es que mes a mes van a recibir un extracto. En la cuenta de ahorro individual, cada mes se consignan los aportes y se vuelven propiedad inmediatamente del afiliado. Mes a mes va a poder consultar su extracto y ver que esos aportes efectivamente están ahí, hacerle seguimiento, y muy importante, cuál ha sido el rendimiento y cómo se le están multiplicando sus aportes a través del tiempo. Segundo, como he dicho, generan rentabilidades. La cuenta de ahorro individual está invertida en acciones de la bolsa de valores, en muchos, digamos, activos financieros que le generan una rentabilidad y que hacen que eso de dinero que es propio se le multiplique y que ese dinero, recordemos, en el peor de los casos, si no llegara a funcionarse, si no llegara a pensionarse, se le vuelve completo con las rentabilidades. Entonces, esas son las dos ventajas más importantes. Doctor, los miembros de la fuerza pública trabajan 8, 10, 15 años, no alcanzan a pensionarse y se afilian a uno de estos fondos del cual usted hace presidencia. ¿Ese bono pensional lo debe traer ese afiliado o usted le hacen gestión, le hacen asesoramiento para que no pierda ese bono que adquirió en las fuerzas militares? Ese bono, entonces, de la misma manera que con cualquier aporte, todos los aportes que se hicieron por ese trabajador en las fuerzas militares están en ese bono y es muy importante que el afiliado, nosotros hacemos la gestión, pero ahí es donde viene esa importancia de recibir mes a mes el extracto y que el afiliado se dé cuenta que efectivamente el valor del bono aparece en su cuenta, de manera que si no apareciera puede acercarse a una oficina, puede hacer la llamada y asegurarse de que el valor completo del bono pensional está en su cuenta, está invertido, está generando rentabilidades y se está multiplicando. Bueno, ya podemos llegar a una conclusión y es más que una conclusión, es una invitación. ¿Por qué debemos llevar nuestro dinero? ¿Por qué debemos invertir nuestro dinero en esta cuenta de ahorro individual y sobre todo en este fondo privado? Así es, esa es la invitación para todos los trabajadores, especialmente para los jóvenes. Entre más jóvenes esté más tiempo hay para cotizar, para acumular las semanas y sobre todo más tiempo va a estar invertido ese dinero generando rendimientos, generando rendimientos sobre los rendimientos y eso es lo que necesitamos, esa disciplina y esa motivación es la que necesitamos para que más y más gente tenga pensiones más y más altas. Doctor, escucha uno con frecuencia de personas ya próximas a la pensión sobre un mito. Yo lo asumo como mito porque será usted quien nos clarifique que estos ahorros no se heredan en el sector oficial y que sí se heredan en sus fondos que usted preside. Eso es verdad, digamos que en el sector oficial, en las pensiones públicas, las pensiones tienen derecho a un beneficiario, pero aparte de eso no son heredables porque la pensión no constituye, a diferencia de la cuenta individual, no es propia de cada persona. Entonces, sino que en el sistema público hay como un fondo común, por describirlo muy rápidamente. La cuenta de ahorro individual es propia y se puede heredar no solamente al beneficiario, sino a los hijos o en el caso de que uno no tenga hijos, a un sobrino, al hermano, a personas hasta quinto grado de consanguinidad, se pueden heredar esos recursos porque todos los recursos que están en la cuenta de ahorro individual son propiedad del afiliado, así como todos los rendimientos. Pero bueno, para que se herede, debe manifestarlo el afiliado previamente al momento de afiliarse. Bueno, en caso de fallecimiento, yo quiero que mis ahorros vayan a manos de... O ustedes hacen el trámite de fallecido el afiliado, convocan a quien crea que tiene el derecho. No, es un bien propiedad del afiliado que sigue las reglas de sucesión que tiene cualquier otro bien. Entonces, el afiliado puede disponer de él y en su testamento decir quién será de acuerdo con las leyes que le permiten dejarle eso a los sucesores que él quiera. Y si no lo hace, pues en su defecto lo hereda a su esposa, sus hijos menores de edad, si los tuviera, y se sigue el procedimiento estándar en caso de que él no haya elegido a quién dejarle sus bienes. Si no lo dijo al momento de afiliarse con sus fondos, ¿implicará entonces decisión judicial para que ese heredero se reconozca como nuevo dueño de ese ahorro? Sí, entra a seguir el curso que sigue cualquier bien de propiedad del afiliado, porque es un bien propiedad del afiliado. Bueno, ¿cómo pueden nuestros televidentes acceder a esos servicios? ¿A través de qué medio pueden ampliarles información de todos los servicios y beneficios que trae a sus fondos? Los invito a consultar la página de internet www.miplatamifuturo.org.co Ahí encuentran muy amplia información, links a otras páginas de interés, etcétera, etcétera. A nuestro invitado un agradecimiento muy especial por este tema, por esta pedagogía pensional que seguro le sirve a todos nuestros televidentes. Doctor Hernando... Yo voy a tener que asistir a uno de sus fondos porque ya estoy en la edad, ya pasé los 62 y todavía no he hecho esa gestión, a ver si me pensiono algún día o no. Espéreme por allá por sus oficinas que le va a presentar un saludito. Bueno, y a ustedes nuestros televidentes los invitamos para que continúen conectados a la programación de Telemedellín. Recuerden, la cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!